Un choque entre un automóvil particular y un vehículo de valores es lo que complica la circulación sobre periférico a la altura de Juan de la Barrera en dirección a la carretera Chapala. No hay personas lesionadas únicamente en la afectación del carril de extrema derecha, así como también el carril de acotamiento. Este accidente, así como otros más que se han presentado sobre periférico en la misma dirección, han complicado la circulación para automovilistas que se dirigen hacia la carretera Chapala. Ya que metros antes del cruce con Juan de la Barrera, un vehículo terminó volcado sobre los carriles laterales. Ya fue retirado por elementos de la Secretaría de Movilidad y el tráfico fluye un poco más por ese punto. Por lo que te sugerimos manejar con precaución y respetar los límites de velocidad. Anticipa tu salida con 30 minutos de adelanto. Para Tráfico, CTMG reportó desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre. ¡Gracias!